de quien hablamos hoy Bruno Montano que es un autor que yo no conozco pero si viene con tu marchamos que es muy bueno si, si, es extraordinario yo creo que ha sido un poco tapado por Joyce por Kafka, por Mann, por Musil por Proust, pero yo creo que está a la altura de todos estos y es un autor fundamental y son esas pequeñas injusticias de la vida es muy curioso es el puntito ese de suerte no sé por qué, supongo que la suerte no estaba en el momento adecuado en el momento adecuado se tuvo que ir y entonces yo creo que se le perdió un poco la pista pero yo creo que es un autor fundamental del siglo XX hablamos de Hermann Brock y hoy hablaremos de El valor desconocido que es un libro que estaba inédito en España hasta el 2020 yo había leído todo Hermann Brock hasta la fecha y en el 2020, el sexto piso tuvo el acierto de publicar El valor desconocido que estaba, ya digo, inédito en castellano es una gran novela no llega a ser la extraordinaria obra de arte que es La muerte de Virgilio La muerte de Virgilio es su obra fundamental y para mí uno de los libros capitales de mi vida La muerte de Virgilio demasiado para traerla porque es una especie de monólogo de 500 páginas Toma eres un tipo duro eres un profesional Bruno pero es una auténtica obra de arte ya te digo, a la altura de Proust o de Joyce perfectamente pero hoy hablaremos del valor desconocido de esta obra que fue la única obra con la que él tuvo éxito literario de público pero una obra de la que renegó pronto incluso prohibió su reedición no sé por qué no he conseguido averiguar por qué este hombre no quería que se reeditara esta obra y es magnífica es magnífica y ya digo, en España se publicó por primera vez en el 2000 en el 2020 Germán Broques es austriaco nace en 1886 en pleno Imperio Austro-Húngaro recordemos que el Imperio Austro-Húngaro dura hasta la al acabar la Primera Guerra Mundial un gran momento para las artes en general para la literatura el pensamiento la arquitectura la música un fantástico momento pues él nace en medio del Imperio Austro-Húngaro en Viena y morirá en 1951 en New Haven, Estados Unidos veremos por qué se tuvo que ir a Estados Unidos nace en una familia burguesa adinerada de origen judío tenía una fábrica textil él, obligado por su padre tuvo que estudiar ingeniería textil para poder trabajar en la fábrica y dirigir la fábrica de su padre pero nunca le gustó el oficio pero se mantuvo en él a pesar de que ya pronto empezó a escribir y a publicar cositas en revistas se mantuvo al pie del cañón en la fábrica de su padre hasta 1928 en ese momento se planta las cosas no iban muy bien económicamente vende la empresa y se dedica a estudiar recordemos ya era ingeniero se matricula en la Universidad de Viena y estudia filosofía psicología y matemáticas y mientras tanto va escribiendo va escribiendo escribe los sonámbulos es una obra fundamental para entender el fin de siècle ¿no? el final del diccionario principios del 20 es fundamental en el 33 escribe esta el valor desconocido que luego prohibió que se reeditara luego más tarde en el 45 escribe su obra maestra la muerte de Virgilio y ya en el 50 poco antes de morir los inocentes que es otra de sus grandes de sus grandes obras ¿no? él empezó como digo a partir del 28 sobre todo a tomárselo en serio lo de la literatura y en el 38 con la anexión de Austria por el tercer Reich alemán como era judío y encima un cartero se chivó porque le llevaba a casa una revista digamos de ideología comunista y el cartero se chivó a la Gestapo entonces por judío y por pro comunista en teoría lo arrestaron y lo encarcelaron gracias a Joyce que era muy amigo suyo hizo unas mediaciones y lo pudo sacar de la cárcel con la promesa de que volvería a Viena pero no volvió a Viena se escapó a Inglaterra y de ahí a Estados Unidos en Estados Unidos vivió un tiempo de becas la Guggenheim por ejemplo se la dieron hasta que luego ya consiguió vivir de dar clases en Princeton y en Yale de literatura alemana caray nada menos nada menos le costó le costó pero al final entró como profesor de literatura alemana en estas dos prestigiosas universidades le hacía mucha ilusión volver a Europa no lo consiguió al final estuvo a punto de venir porque le convocaron para un congreso internacional de intelectuales tenía la maletita ya hecha y sufrió un infarto agudo repentino y murió encima de la maleta porque lo encontró el lechero porque no contestaba no recogía la leche y lo encontró el lechero muerto encima de la maleta que estaba preparando para viajar a Europa que era su ilusión no pudo el hombre en el 51 murió de un infarto le habían avisado estaba enfermo del corazón le habían dicho que parara que descansara muchísimo no lo hizo murió de un infarto repentino sobre su maleta y al final el pobre no pudo volver a a Viena que símbolo si al final no pudo y claro vamos a hablar hoy de esta obra que yo no sé como he dicho antes porque este hombre no quería que se reeditara porque yo creo que es magnífica y de las más digamos fáciles entre comillas para entrar a a Germán Brock que por eso la he recomendado si esta lectura entra bien a partir de ahí podemos pasar al resto cuento rápidamente el argumento es una novela de ideas el argumento en realidad no es tan importante pero bueno la novela transcurre en 1926 en pleno periodo de entreguerras y transcurre no sé muy bien si en Alemania o en Viena no lo deja claro sí que es una gran ciudad pero no sé si es Viena o es alguna ciudad alemana no lo sé y cuenta la historia de Richard Hieck que es un físico joven muy prometedor que intenta comprender el mundo entero a la luz de las matemáticas vive rodeado de incertidumbre y quiere clarificar su vida a la luz de las matemáticas y por contra tiene dos hermanos que en vez de científicos una es religiosa se está preparando para el convento y el otro es artista entonces en la obra vemos las tres grandes formas de afrontar la verdad o la realidad la ciencia la religión y el arte al final no gana ninguna de las tres y lo que gana es el amor y la muerte porque al final esa iluminación que el protagonista pretende conseguir a través de la ciencia la consigue con el contacto con la muerte y con el amor entonces es un poco uno de los mensajes de esta obra muy interesante también la relación que tiene el protagonista con dos de sus compañeros de departamento con el catedrático y otro profesor uno representaría digamos la ciencia pura la ciencia ejercida casi como un sacerdocio y el otro que es un poco más cínico la ciencia como un simple oficio como otros muy interesantes los diálogos que tienen con los dos muy interesante también la relación con su padre su padre es un ser extraño y misterioso que le deja como legado hace 15 días hablamos del legado que dejan los padres le deja como legado una frase que le marca a él de por vida y a sus hermanos digo cuál es la frase la frase es le dije hijo mío el mundo arde en nuestro interior no fuera de nosotros ese es el legado que le deja a su padre y lo trastorna de por vida a él y a sus hermanos entonces esa hoguera interior en la busca en la ciencia la hermana en la religión y en la devoción y el tercer hermano en el arte y en la vida hedonista la novela es una novela filosófica es una novela de ideas es una novela para pensar muchísimo de hecho yo la recomiendo sobre todo para científicos para científicos para que vean a través de ella cuáles son un poco los límites de la ciencia combina lo poético es muy poético también un tipo de narrativa que a mí me interesa muchísimo que es la combinación entre poesía y reflexión o análisis él intenta hacer es un renovador se le considera un renovador de la narrativa del siglo XX porque intenta hacer de lo narrativo un instrumento de conocimiento intenta hacerlo tan preciso este instrumento como puede ser la filosofía o como puede ser la ciencia imagínate esta frase al respecto esta está sacada de la muerte de Virgilio dice toda canción podemos quitar canción y poner todo escrito toda narración todo texto verdadero toda canción verdadera presiente el conocimiento lleva el conocimiento enseña el conocimiento por lo tanto para él la narrativa los textos la literatura es una vía de acceso al conocimiento y una vía para transmitir conocimiento a través de la ficción no contempla el entretenimiento no lo contempla ya 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 sus libros está un talibán en eso no son para entretenerse sus libros son para pensar para reflexionar vamos van a ir miles de oyentes ahora a compararlo incluido yo vamos tú ya sabes que a mí no me gusta insultar la inteligencia de nuestros oyentes por supuesto los lectores de la rosa se estarán tirando de los pelos estarán diciendo pero oyentes aficionados a la reflexión los hay en masa a las librerías a comprar este libro muy interesantes también los análisis psicológicos que hacen los personajes recordemos estudió psicología se carteaba con Freud bueno se carteaba con Anna Haren con Wittgenstein con Mussing con Thomas Mann hay una edición hay una edición de sus cartas con toda esta gente que no he podido conseguir en castellano solo he mirado una edición en italiano no he podido ver ninguna en castellano pero sería fantástico poder leerlo lo que se decían Mussil y él lo que se decían Thomas Mann y él Joyce y él era amigo de toda la plana de genios que en aquel momento pululaban por Mitteleuropa en aquel gran imperio austrohúngaro comprendía 11 naciones diferentes etnias diferentes religiones y que fue un crisol de grandes mentes está narrado en tercera persona otras narraciones suyas son más complejas de entender esta no esta es una narración lineal cronológica se entiende muy bien lo realmente interesante es que está salpimentado constantemente de ideas fascinantes digo algunas por ejemplo y las he transformado en preguntas eso siempre nos gusta luego podemos hablar podéis contestar algunas si os atrevéis una por ejemplo ¿puede la ciencia responder a las grandes preguntas de la existencia del hombre? un poco en los límites yo creo que sí ¿cuáles son los límites de la ciencia? ¿hay que mantener como él dice la cabeza pensante separada del tronco animal? ¿razón y pasión? ¿hay que estar separadas o conjugarlas armoniosamente? habría que equilibrar lo que dices tú conjugarlas armoniosamente ¿dónde está la vida que siempre se esfuma con un suave murmullo? ¿dónde está realmente la vida? la meta del conocimiento está más allá del conocimiento estas son algunas una muestra de las muchísimas preguntas de este tipo que lanza Brock en este libro pero yo insistiría en una sobre todo que es la que me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo que ya ya la vi en algunos fragmentos de la muerte de Virgilio porque el personaje de esta novela al igual que el personaje de la muerte de Virgilio tiene mucho de Germán Brock y de sus obsesiones sobre todo de su obsesión por el conocimiento y de hasta dónde se puede llegar con él y la idea que me ha fascinado de este libro que él desarrolla en un par de páginas es la idea del amor como forma de conocimiento no amor como sentimiento sino como una forma de conocimiento como una forma de apertura a la vida como un gran sí a la vida él dice venimos de una gran oscuridad vamos hacia otra gran oscuridad y en el medio del camino está la vida está la vida que debemos iluminar y ¿con qué? pues fundamentalmente con el amor pero no el amor sentimiento sino esa forma de conciencia que él dice que es omnicomprensiva asistemática y que no necesita demostración es decir amor como forma de estar en la vida como forma de conocer el mundo y conocer la existencia es curioso ese pesimismo de venimos de una gran oscuridad y vamos hacia una gran oscuridad eso es de pascal claro eso es de pascal por eso que ese pesimismo se me dice bueno pues a lo mejor no caray pero en medio claro en medio en medio que es donde estoy yo donde estamos todos en el trayecto entre dos oscuridades la luz donde la encontramos pues él el protagonista pretende encontrarla en el conocimiento y al final la encuentra en el amor es al final cuando toca la mano del cadáver de su hermano y de repente siente la iluminación de la vida tiene una epifanía la iluminación del amor tiene una epifanía y encuentra que la única iluminación posible es la del amor pero ya digo no el amor sentimentaloide el amor como emoción claro claro no el amor no el amor conocimiento el amor forma de conciencia una forma de conciencia como él dice omnicomprensiva asistemática al contrario que la ciencia y sin necesidad de demostración al contrario que la ciencia claro él hace referencia a verdades de tipo existencial no a verdades de tipo lógico las verdades de tipo existencial se responden con el amor como forma de conocimiento y las verdades de tipo lógico se responden con la ciencia cada uno lo suyo yo creo que este es el mensaje fundamental que no sé si le aquietó porque él siguió buscando constantemente y ya me refiero a Germán Brock el conocimiento el conocimiento prácticamente por el conocimiento ¿no? y desarrolló ya te digo uno de los libros más increíbles del siglo XX que es La muerte de Virgilio duro de leer que yo tengo constantemente en mi mesa que releo por cualquier página que lo abro es impresionante puedo tirarme dos horas con una hoja porque es tan rico y se le puede exprimir tanto contenido que es un yo creo que es un clásico ya del siglo XX sí eres un tigre Bruno ¿quieres añadir algo? pues nada ahora Silvia rematará con un textito que es del final de este libro El valor desconocido y que hace referencia a ese momento en el que la vida con todo su ardor se cruza con nuestro corazón por favor Silvia ahí fuera bulle la vida lejana inasible monstruosa inagotable pero también bulle cuando nos atraviesa el corazón igual de inasible igual de monstruosa igual de inagotable igual de terrible no habría de valer con eso pues sí habría de valer con eso habría de valer con eso yo creo que sí cuando la vida te atraviesa bullente oye Bruno es cierto que se está viviendo una pequeñita edad de oro en cuanto a los libros que la gente está volviendo a consumir bastantes libros en papel digo sí parece mentira pero la la pandemia ha estimulado no sé si la lectura por lo menos la compra de libros la ha estimulado se han abierto en estos dos últimos años más librerías que se han cerrado muchas más y en este momento libreros y editores están muy contentos muy contentos la gente ha vuelto a abrazar los libros supongo que porque ha tenido más tiempo libre ha estado más horas metida en casa y un poco los libros han recuperado terreno al audiovisual diría yo pues eso nos da una gran alegría Silvi por aquí me dice un oyente ¿qué opina Bruno de un libro titulado El maestro y Margarita de Bulgakov ¿ha salido alguna vez en el programa? no pero es uno de los que pienso traer porque es un libro espectacular ¿quién es el autor? Bulgakov estuvo muchísimos años prohibido porque es un libro muy irónico muy cáustico se burla de Stalin entonces estuvo prohibido yo no sé por qué no se lo cargó Stalin a Bulgakov no lo sé porque se despistaría de tanto millón de víctimas es un libro que pienso traer y del que hablaremos yo tengo una edición de bolsillo normalita acaba de salir una edición fantástica en Nabona una edición preciosa en Nabona ineludible es una colección fantástica con tapas de tela fantástica pues acaba de sacar una nueva edición y traducción del maestro y Margarita siguen llegando los whatsapps dice uno a Bruno Montano no os atrevéis a llevarlo los viernes ¿eh? bueno cuando quiera está invitadísimo Bruno Montano puede aparecer cuando quiera en este programa que molaban más los viernes en tapinería claro claro porque él es el George Clooney de la crítica literaria y nosotros eso lo respetamos y lo admiramos buen día ¿y qué opina Bruno de la trilogía del médico? a mí personalmente no me interesan no me interesan demasiado son los de Noah Gordon son novela histórica de entretenimiento bien si estás aburrido pero yo no sé lo que es estar aburrido entonces no a Bruno le mola a Germán Brown porque cabilas hay que cavilar cuando no quieres cavilar y quieres pues eso algo que te haga compañía fácil la gallera o 60 kilos cuando tú no quieras cavilar y ver el sangre pues ya está me he perdido si me permitís voy a aportar mi pequeño granito de arena a este espacio filosófico literario con una frase que viene a colación por la oscuridad luz o oscuridad Pascal es la leche sí me ha contestado el oyente que pregunta por el médico dice gracias por tu sinceridad Bruno y me pone mogollón de mojes que se ríen y como Bruno tiene también buen humor yo sigo mira que sigo las recomendaciones de Bruno Montano y como persona reflexiva quizás excesivamente por algo soy libra pero hay días que te puede dar un ictus con algunos autores de los que le gustan un abrazo yo estoy de acuerdo a Bruno le damos la razón siempre pero luego se decimos vaya Angela yo esto no lo leo ni de coña tú crees que estamos a la altura de la capacidad le reverenciamos y le admiramos por su faceta como súper lector y además que tiene un ojo maravilloso pero porque se lee lo que nosotros nunca nos leeríamos pero eso que dices yo esto casi que os facilito la tarea porque te la veo yo por vosotros y luego os lo desmenuzo hombre perdona la anécdota la anécdota de la maleta de Germán Bro que muere sobre la maleta eso estoy de salud tengo una cena para contarlo y tirarme el rollo yo nunca te agradeceré bastante que me recomendaras Ordesa Ordesa y Mon ahora dilo tú nunca agradecerás que te recomendara el libro del desasosiego de Fernando Pessoa y a mí el de Sun Tzu es una mala lo de Pessoa es un espectáculo Sun Tzu lo de Pessoa es un espectáculo que era un tussu para zampar yo no me digo un momento ya vale lo de Pessoa si luego sobrevives y puedes tener una vida alegre pero es maravilloso quédate con nosotros Bruno que vamos con David Taroncher de Pessoa de Pessoa de Pessoa Gracias por ver el video.